Con la incertidumbre de qué acontecerá con sus viviendas después de salir de ellas, amanecen los habitantes de este sector del Callejón de la María al norte de la ciudad de Santa Marta. Varias viviendas colapsaron durante la más reciente lluvia en el Cerro de Nacho vive el sector Callejón de la María, dejando un saldo de 56 familias afectadas. Sí, muchos afectados y todavía hay, pues nosotros hemos estado también sufriendo con esto, porque la verdad como usted ve, mi casa está cerquita, aquí está la vecina, y un derrumbamiento caiga de arriba, va a venir con toda esa velocidad que viene la roca, lo que se la atraviese se lo lleva. Anoche yo me volé enseguida y me paré y me bajé, porque yo soy rápida, yo no le paro bola a eso. Y yo lo único que dije allá abajo, señor, también es misericordia de nosotros, que no pase nada aquí. El gobierno distrital esta madrugada entregó subsidios de arriendo para evacuar a las familias ante el inminente riesgo de deslizamiento de rocas de la parte alta del cerro, que podrían ocasionar una tragedia. Ahí ellos tuvieron, le dieron un subsidio de arriendo a las personas que se encuentran en el sector para que desalojen esta zona que está en alto riesgo. Que iban a dar 500 mil pesos para que las personas se mudaran. Yo no los recibí, en particular no porque yo, un arriendo no, pueda que sí, yo me mudo con 500 mil pesos y el resto. Esto da la información para Tairona Digital, Sistema Noticioso y Musical.